Bienvenidos, Noche de Pascua en Stanley, Music Club, Luna Music, Magnetic, los invitados, artistas de Lee, está Joaco, está August, está Freddy, la vamos a romper en esta noche especial de Pascua, gracias por compartir este momento, nos invitamos. Sí, pero no se vea yo. Sí. Vamos, vamos aquí. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Quiero invitar a Elie al escenario ¡Gracias! 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 宝石 Tienes que cumplir entre otros tiempos, yo les amo a todos, y que no dejen evitarlo, no se han rompido a todos. Yo quiero soñar y en las mismas gloria, y con la salvación, sabes mucho yo, quiero que no dejen, no se han rompido a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Seguido de la tribuna. Muchos conocemos y vamos a cantar y muchos vamos a educar cómo es esta comisión. Eso es... ¿Qué? Sí, pero... ¿También? ¿También? Gracias. Gracias. Te busqué en el rostro de nosotros y no te conté. Me sigo guardando tu foto, creo que perdí. El tiempo cuando siempre se cae, creo que perdí. Me atrasé, no. ¿Por qué no estás junto a mí? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 con una segunda tata de todos los ciudadanos. Gracias, vamos Lurie. Ya, gracias. Bueno, esto es... ...always we're gonna have you stay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora, empezando con la segunda parte, cuando no me caiga se viene de vuelta a la gente y a la vecindad y vamos a empezar con Gracias. 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 por una copia con la tía los batillos se han retirado y se han preparado y se han preparado y se han preparado y se han preparado y temprano mañana un poco lo hizo yo voy a hacer una experiencia con un japonés que no guardaba disculpen, vamos a un y se han preparado y se han preparado y se han preparado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias, Mauro. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por estar. Gracias.